Hola, 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 mamá, ¿qué es el codo? ¿Ahora? Dios mío, ay Dios mío, ¿qué es mi chú? ¿Qué es el codo? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. para para si como y y y Va a pasar con chupitas, por favor, chupitas, burro, boleta, eso, Dios, bonito, guapo, guapo, guapo. Guapo, 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 guapo. Guapo, 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 gu ¿Hola? ¿Hola? ¿Bare acá? ¿Bare acá? ¿Bare acá? ¿Bare acá? ¿Claro? ¿Claro no? ¿Claro no? ¿Claro no? ¿Claro no? Ah, qué haces. Cojo, a видео. Pa où en a? Paco, Paco, Paco! Pa déjolás, holás, holás. Chichichichito et now. Ha, ouais. Paco, 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 corre, 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 a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Paco, 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 Pac ¿Qué es la batalla? ¿Cuánto? ¿Chotero? ¿Chotero? ¿Manico? ¿Manico? ¿Verdad? Mago de paseo. ¿Deg화�as? Me voy a hacer chopitas de ramón, chopitas de ramón. Todo va bien. Todo va bien. Au, au, au. Sous-titrage Société Radio-Canada